La verdad un partido bien difícil, ellos también tenían un equipo bastante rápido, bastante de buenos jugadores, pero matamos en el momento que debíamos matar y gracias a Dios nos llevamos la copa a nuestra cancha. Este equipo ya había formación en harto tiempo, habían estado buscando esta final harto rato y se logró el día de hoy. ¿Cómo te sientes con este grupo de amigos que está jugando acá en San Jorge Norte? Contento porque yo también llevo muchos años, hace tiempo llegábamos a Liguilla y al fin se nos pudo dar la copa, así que feliz por la gente que nos apoya también. ¿Y qué pasó hoy en el penal? La verdad yo creo que el cansancio, con la confianza también, pero bueno son cosas que pasan en el penal. Era la noche de Jimmy para cerrar el partido parece. Sí, sí, gracias Jimmy, el goleador tres goles, la velocidad que tiene marca diferencia en estos partidos. ¿Profe, este campeonato dedicado a alguien en especial? Bueno, a la familia que siempre nos apoya y a la gente de San Jorge que siempre está ahí con nosotros. Y al Nachito Chico para que no diga que todos son mejor que su papá, ¿cierto? Sí, al Nachito, al Amparito, a mi señora que siempre me apoya en esto del fútbol. Un abrazo crack, a disfrutar con tu gente. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias.